Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Del gusto para el caballo y para las armas también Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se ría de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado y su cuna fue Tartaro Guerrero Hubo un baile allá en Los Lobos donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un caporal En ráfaga disparó, su reflejo el M2 Contra de quien le pegó, y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando A sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando Efraín Toledo, el rey del sentimiento ranchero Y como él había encargado, de que cuando se muriera Le bailarán su caballo, hubo mucha balacera Prieto Azabache cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades de dinero, también de sus hermanitos Un orquesta y los norteños, tocándole el borrachito ¡Gracias!